Hola, ¿qué tal? Aprovechando que estoy en casa de mi madre, he decidido hacer un poco de limpieza de carpetas y he encontrado tela, porque yo no soy fan de la Bravo y de la Super Pop por postureo, o sea, yo era asidua, compradora, vamos, todo lo que sé de los chicos lo sé de la Bravo y así me va, también te lo digo. Yo no sé, o sea, cuánta gente le coincidió esto, pero yo hubo una temporada en la que Jordi Lavanda, que era un señor que vendía bolis y carpetas a precio de Percebe, lo petaba muchísimo todo el mundo quería tener cosas de este señor, yo tenía bolis y por mi cumpleaños me habían regalado esto había carpetas más bonitas, ¿no? Porque a mí lo que son los pájaros, o sea, bien que vivan, pero que no yo entiendo que son pájaros diferentes los de aquí, pero no sé qué es qué, ¿sabes? Distingo solo pues las gaviotas y los piggis y ya está. Hostia, aquí tengo puesto el nombre del chico que me gustaba en ese momento y un tecu, porque ya ponía cu porque era súper madura, ¿no? A este chico ahora mismo creo que lo veo por la calle y no lo saludo y sin el creo también, pero es mutuo, eso es bonito. El primer amor no se olvida pero vamos, yo hice un reset que te cagas. Cosas de OT4, porque yo era ultra fan de OT4 Sandy Eli, que es mi super single favorito y que me sigue en Twitter y todo, podría decirse que somos pues casi mejores amigos y la Edurne, que fue Eurovisión y por lo que sea, pues la votó nadie luego tenía un señor aleatorio haciendo skate, porque yo era muy del deporte, pero el deporte viéndolo pues era un modelo, porque tampoco estaba haciendo nada muy espectacular con el skate y aquí mi Hidaira, yo es que era tan fan de Hidaira, Dios mío. Fan nivel boté. Yo no mandaba SMS desde Chenoa en OT1 Esto es muy random, porque luego tengo aquí a los de El Sollo de Morfeo, antes de que fueran a Eurovisión porque después de Eurovisión, por lo que sea también, la gente se ha olvidado de ellos, porque no se sabe Amaral, Guille de los Serrano, porque yo estaba enamoradísima de Guille de los Serrano Luego aquí, de VD, de los Serrano, que no sé por qué lo tengo aquí, porque nunca me gustó porque encajaba bien en la esquina y dije, bueno mira, pues lo recorto y lo pego aquí Este no sé quién es, este creo que es de McFly Pero vamos, luego yo también ponía gente que era guapa, porque me parecía bonito como este chico de El Sollo de Morfeo, porque me parecía el más guapo de los tres Y Amparo Baró, ojo, cuidado. Luego aquí tengo como un dilema moral mío Ponía TKM inicial del chico que me gusta, o TKM inicial de otro chico que me gusta O sea, ese era mi dilema, me lo escribí en la carpeta a ver si así, verbalizándolo, pues como que llegaba a alguna conclusión Y luego aquí, TKM, un chico que me gustaba, pero ya no, tachao En plan, esquemita para que yo tenga todo claro, ¿sabes? Madre mía, y aquí, nombres de mis amigas En realidad, de todo esto, la que me queda es Minerea Y te sigo queriendo con locura De hecho, una de estas me debe dinero Yo también era súper fan del canto del loco, pero fan, fan, mega fan Pues tenía esta foto, esta foto de Angie, esto es muy grande De Los Simpsons, Zac Efron, que es el hombre de mi vida, de aquella y sigue siéndolo ahora Y luego la marca de Bilabón, ¿sabes? Porque esta etapa que tuvimos todos con las marquitas de los cojones De Queen, Silver, Roxy, Bilabón, Etnis O sea, ¿por qué gastamos tanto dinero en marcas que eran iguales? O sea, no tenían nada especial, no eran ni la ropa buenísima Simplemente era una marca ahí dibujada O sea, ¿qué pava fui? Dios mío, yo diciendo a mi madre Mamá, yo quiero ropa de marca No hay que ser pava, de verdad, qué vergüenza, ¿eh? Lengua castellana y literatura escrito con letras raperas Porque yo era súper rapera y súper grafitera Pero grafitera en libreta, no de pared, ¿sabes? Detrás, en nombre de todo, es la gente que yo quería en ese momento En ese momento, porque, o sea, tengo puesta hasta la tía que era mi entrenadora en el gimnasio Vamos a ver, por favor, filtrito, yo del pasado Antía, me encanta, o sea, Antía que es mi amiga desde los 12 años Aquí estaba en mi libreta y es muy fuerte que sigue en mi vida Y la siga queriendo así, pero ya no de ponerlo en la libreta, ¿no? Sino como que cuando nos bebemos unos monstros igual se lo digo así abrazada Espérate, el drama que tenía montado en la libreta Tecu cada vez más, ¡oh, Dios mío! Y lo escribo en la libreta porque así es súper dramático ¿Y qué vas a hacer con esto, muchacha? Además es que no me acuerdo ni de a quién quería en ese momento cada vez más Cuando tenías que escribir el enunciado en rojo y en azul la respuesta Y cuando te decían, no hace falta que copies el enunciado, con que pongas el número ya vale Y era como, ¡buah! ¡Qué feliz soy, ¿sabes? O sea, era como valorar los pequeños detalles de la vida Yo fui muy fan de Rebeldeway, ¿vale? Muy fan y de Floricienta también Pero eso me pasó rápido Bueno, con Floricienta no, pero de Rebeldeway fue como que me hice ultra fan un verano Y entonces pues aquí forré toda mi carpeta con cosas de Rebeldeway y de Floricienta Porque ponía muy pocas cosas en las revistas de Floricienta Que yo mandé hasta cartas a la Superpop y a la Bravo Para que por favor pusieran algo de Floricienta para que yo pegase en mi carpeta Aquí mi Guille de los Serrano que no lo olvidaba Hasta que llegó un punto en el que, mmm, sí Luego aquí un surfero, porque veía que ya estaba muy de moda eso del rollo surfero De llevar cosas de surf aunque no hiciera surf Aquí Marisa copiándole las gafas a Alejandro Parreño ¡Otra vez! Y la parte de atrás con más cosas de Rebeldeway y de Floricienta Y un tío haciendo snowboard Que tú dirás, ¿por qué tú hacías snowboard? No, no lo he hecho en mi vida De hecho la nieve la he visto dos veces Que yo estaba como una bola de pequeña Para mí un deporte extremo era intentar coger el mando de la tele desde el sofá, ¿sabes? Sin caerme al suelo Como se llevaba mucho ese rollo ahí deportivo, sport Como lo que ponen los chándals estos del chino Que pone sport y dos raquetas cruzadas, este rollo Este era mi chándal de táctil deportivo Ahí el señor que va al snowboard